Estamos a tres meses de las elecciones presidenciales y de acuerdo con el último estudio de opinión sociopolítica del CIEP, la población costarricense se muestra apática y con bajos niveles de interés en los comicios del 2022. Tomando en cuenta las mediciones que hicimos en agosto, lo que vemos es que estas actitudes, tal vez un poco negativas, donde la gente expresa todavía no sentirse emocionada, motivada, con interés en la campaña electoral o en el proceso electoral, pues se mantiene de alguna manera. El estudio revela que pese a la falta de motivación, el 71% de la población encuestada se muestra preocupada por los resultados de las elecciones presidenciales. Temas como el desempleo y la situación económica del país también generan preocupación. Son temas que consideran que están peor que hace un año, ¿verdad? Y entonces también como parte de esta coyuntura y de los temas que giran en torno a una campaña electoral, es importante tal vez posicionar estas preocupaciones de los y las costarricenses para que se puedan definir también como, para que lo puedan tomar estas personas que están dentro de los partidos políticos y de este proceso electoral para poder desarrollar propuestas. A pesar de ello, el 80% de los encuestados manifestó que sí votará en los próximos comicios e incluso el estudio permitió describir el perfil que buscan los y las costarricenses de un candidato presidencial. Entonces lo que encontramos es que principalmente las personas están optando por un perfil en primer lugar, pero una persona que pueda establecer negociaciones, ¿verdad? Una persona más, con más apertura al diálogo ante una persona que más bien imponga sus decisiones. Y también muy importante el hecho de que sea, que signifique un cambio, ¿verdad? Y esto del cambio es algo que no es nuevo, que ya lo hemos venido viendo, que de las elecciones anteriores, la, esta palabra y la idea de la alternancia, de que venga algo nuevo, es algo que se ha mantenido, ¿verdad? En cuanto a la intención de voto, el estudio ubica a Figueres como el candidato presidencial que lleva ventaja por encima del Inet Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, y de Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República. Sin embargo, ninguno de los candidatos llega al 20% de apoyo. A estas alturas de la carrera electoral, la meta de alcanzar el 40% de los votos en febrero del 2022 y con ello evitar una segunda ronda, se torna lejana y poco probable según el estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR.